Bueno, recién rescatada, esta mañana es una mañana de muchos atascos, vean, Madrid, no sé por qué, yo creo que es... Yo te he dado un poco más de la cuenta. Es que como hemos entrado en guerra con Israel, pues claro, ya se van levantando sacos, terreros, búnkers, trincheras y atascos. Ya, pues no, no... Y ahí casi hemos perdido en el ataque de los fedallín de la Moncloa a Paloma Barrientos, pero la hemos recuperado. La han hackeado, yo creo, el teléfono, ¿verdad?, y te la han echado... Eso es un Pegasus. Se ha tostado. Se ha muerto. Ha muerto. Aquí vamos a engañarnos. Mira, mejor muerto que Pegaseado, mejor que hackeado. Lo que pasa es que, fíjate, yo tengo una cosa que es muy antigua, tengo agendas de papel, y entonces el 90% de los teléfonos los tengo en la agenda de papel y los tengo en el... Haces muy bien. ...en el ordenador. Y entonces, oye, llamaba a Issa desde el teléfono fijo, y claro, el problema es que había gente que no me lo cogía. Yo. Claro. Y luego ya... Hola, tengo una llamada pérdida suya. Y dice, soy Paloma Barrientos. Y entonces, pues, hombre, que quiero decir que podemos solucionar, pero es un engorro... Está en la nube todo, ¿no? No, oye. Sí, pero está en la nube, pero eso los que lo saben bajar de la nube. Pero para tenerla en la nube, quiero decir que tienes que tener algo. La gente piensa que las nubes son unas nubes. Las nubes son unos hangares gigantescos en las afueras de Madrid, pero gigantescos, gigantescos. Bueno, de Madrid o de, por ejemplo, en Aragón se van a hacer ahora también. En Aragón lo que van a hacer es otro negocio, el vikingo, con lo de Amazon, que ya te contaré. Lo mejor es la agenda de papel, de verdad. Se lo recomiendo a todo el mundo. Copiarlo, copiarlo. Tenga un número nuevo, lo pase a una agenda de papel. Además, ahí ahora muy bonito. A mí me recomienda siempre mi hijo pequeño, ya no pequeño, que lo que tengo que hacer es una copia en un disco duro y sacarlo y tal. ¿Tú crees que yo sé hacer eso? Yo tampoco. No, pero eso tienes que recurrir a alguien joven que en un momento te hace par. No, ya, pero siempre está muy ocupado, o sea, arreglando cosas para todo el mundo. Pero si esto no tiene uno, un chino de confianza. Es que no sé ni dónde se meten los pinchos en los tiempos, pero solo sé cargarlo, de verdad. Y sacar la tarjetita que lo meteré ahora en el que me han dejado de sustitución. Sí, pues fíjate, eso yo lo he visto en las películas de Gansky. Llego hasta ahí, ¿eh? Sí, que saca. ¿Tú eres tan fan del Corte Inglés? En el Corte Inglés hay un servicio para hacerte copia, pasarte los datos de un móvil a otro, tal, que funciona súper bien. Yo siempre mando a mí a mi madre, porque muchas veces no tengo paciencia con ella, porque le intentas explicar algo y peleas. Vete al Corte Inglés. Sí, y la llevo allí. Oye, primera noticia, me parece un gran avance. No, de verdad. O sea, lo que no te hacen en los bancos es que te vuelven loco. Sí. Dicen, no, ya falta almohadilla, asterisco, asterisco. Y luego también hay chinos y pakistanis especializados en esto, que también, es verdad que te venden baterías pirata y tal, pero en dos minutos tienes móvil. Es que nosotros no podemos vivir sin móvil. Pero el problema para mí ya no es la agenda, es internet, es la conexión a internet. No, no, no. O no perderme por las calles. Tienen que tener datos, que yo el teléfono que me han dado, hasta que no le cambie mi tarjeta, no tengo datos. El otro día encontré el primer móvil que yo tuvo, que me lo regaló Juana Belló, de Irtel. ¿Lo tienes guardado? Lo tengo. Zapatófono, literal. No, no, es el primer pequeñito, que es así. Solo puede llamar y recibir llamadas. No tiene memoria, es pequeñito. No hacía ni fotos, ¿verdad? No hace nada, nada, no tenía más función que la del teléfono. Oye, fue extraordinario. Y además, a diferencia de los ladrillos esos y los zapatófonos, que eran disparados. Pero Irtel es el primero. Ese es el que lleva Caprile a día de hoy. Bueno, es que si no se te ha muerto, a mí lo que pasa es que en la empresa, porque me quieren tener localizado y tal, me van cambiando los móviles. Quieren tener localizado. Con lo cual, claro, porque dicen, este tío, como es analógico, se despista y tal. Tío soy yo. Entonces, pues me van quitando los teléfonos que ya controlo. Cuando ya me sé el teléfono, me lo cambian. Pues que te cambien el, ah, bueno, claro, el número. No, si es que yo querría volver a la Irtel, pero ya no existe. Yo lo de la localización lo desconocía. Yo no, yo no tengo móvil de empresa, pero que me hace gracia que te quieran tener localizado. No, no, es que así, si saben, saben dónde estoy. No, es que si no, yo me pierdo y me pasa como a Paloma. Yo tengo localizada a mi madre. Sí. Y mi madre está como una rosa. De hecho, se cabreó cuando se enteró, porque conecté su Gmail al mío. Entonces, si abro Google Maps, me aparece su carita donde está. Y un día se enteró y se enfadó. Bueno, o sea, que tú haces como los adolescentes. No, pero es que me da como miedo, yo que sé. Con los hijos da cierta seguridad, digo cierta, porque mienten más que hablan. Es decir, dejar el móvil aquí. Sí, pero el lugar donde están, eso no te engaña. ¿Dónde está el móvil, Federico? No ellos. No ellos. Claro, es que la trampa es esa. Pero tú no puedes dejar el móvil en el retiro y una hora después pensar que no se ha movido. No, lo que no pueden es dejar el móvil. Es que no pueden vivir sin él. Sí, sí. Esa es la suerte, ¿no? De poder consultar. Es habitual ver ahora grupos de cinco que en lugar de estar hablando están con el móvil. Pero que se hablan entre ellos. Ya, ya, ya. Están en el mismo banco, sentados. Y se están poniendo cosas. No, no, es que la humanidad camina hacia sus extinciones. Es otra forma de... Por lo menos se hacía un atasco monumental. Mira, antes era el teléfono fijo. Es decir, llevabas dos horas o tres horas de haber estado con unas amigas, llegabas a casa y volvías a llamar. Ante el horror de la familia que te ponían un candadito, que los hijos también sabíamos saltar de este candadito. Ante el momento, cuelga tú. No, no, cuelga tú. Y luego, mira, el otro día con la... Ahora es, corta tú el WhatsApp, ¿no? No, no, no. Es que hablar por teléfono es súper vintage. O sea, es ofensivo. Cuando llamas a una persona, tienes que mandarle un WhatsApp primero, en plan, ¿puedes hablar? No puedes llamar a alguien a bocajarro. Es un tema de educación. Bueno, es un tema de educación, de verdad. Porque puedes estar haciendo otra cosa. Y el otro día, con la visita que he hecho... Pues Tony Hernández, el que fuera marido de Sara Montiel, que ha visitado el programa de Sonsoles, contaban, uno de sus enemigos, que Sara Montiel se enfada con él cuando pilla una llamada de Tony porque levanta el otro auricular que tenían por la casa. Bueno, pues explicar eso cuesta trabajo ahora. La gente no entiende que si tenías dos teléfonos de esos fijos en una mesilla... Eso, una góndola y no sé qué. Porque si levantabas el auricular, oías la conversación que estaba manteniendo el otro. Es una fantasía para nuestros hijos. Bueno, cuántas las primeras películas de Hitchcock en que está uno espiando para el enemigo y otro está escuchándolo desde el dormitorio. Ahora te parece una cosa... Eso ya no se puede hacer. Bueno, vamos a ver. Yo estoy hoy encantado de que estéis aquí. Ve a Doña Beatriz Miranda María Tomé y Doña Paloma Barrientos. Porque vamos a hablar de alguien que hay que explicar a mucha gente joven que nos sigue, sobre todo en Iberoamérica, que sigue muchísimo y cada vez más. Y por YouTube, es verdad. Muchos por YouTube. ¿Quién es Julián Muñoz? Porque Julián Muñoz, para los que hemos vivido la época de Jesús Gil, bueno, digamos el estrambote de Jesús Gil, pues es conocido, pero han pasado muchos años de aquello. Entonces hay que explicar quién es y por qué volvió a ser la actualidad. Yo lo conocí antes. Cuando él y Maite eran taberneros honrados, tenían un restaurantito en Puerto Banús, y entonces estábamos allí, pues todos los que íbamos en verano a cubrir el verano. Bueno, pues estaba Carmen Rigal, estaba Ignacio Camacho, estaba Maruja Torres. Entonces sí que es cierto que llegaba un momento en que, a ver, no cenabas, comías muy mal. Picoteabas. Sí, o no comías. Entonces este Maite, que era la cocinera, tenía comida casera, hacía acelgas con piñones. Los mejores macarrones de mi vida los he tomado, los ha hecho Maite Zaldívar, que los hacía con tomate y luego le ponía chorizo. En aquel momento, en ese restaurante, al que íbamos, y lo del chorizo lo digo... No, pero qué bueno. No, no, pues no iba, entonces no era... No, no, pero que te digo, con un chorizo que era especial, que yo no lo he vuelto a probar nunca más, lo metía luego en el horno. Bueno, entonces Julián Muñoz era el que estaba, bueno, pues el que organizaba, el que estaba en las relaciones públicas, y Maite trabajaba en la cocina. Era una gente estupenda, era una gente cariñosa, era una gente, como digo yo, honrados. Y después ya llegó, como dices tú, la época Gil, llegó la época de robar, la época de Marbella ha sido así ley, la época de llevárselo todo. Todo, cuando digo todo, todo, tanto Operación Malaya, saqueo 1, saqueo 2, saqueo 3, y ese señor Julián Muñoz, ese es el señor Julián Muñoz. Yo he vivido con Antonio Herrero el nacimiento de una nueva Marbella. Marbella era una cochambre, estaba en manos de Lampa, o sea, pero de Lampa putrefacta, o sea, los yonquis por las calles, o sea, era una cosa repugnante. Y llega Jesús Gil, que es un gran demonio, que venía de Los Ángeles de San Rafael, de una historia terrible, con 50 muertos, tal y cual. Pero tiene una, tenía una caradura tremenda y una capacidad de actuación. Era un gran comunicador. Yo me acuerdo en la facultad que lo ponían de ejemplo, no como, por supuesto, ético, sino de que era más... Yo, pero vamos, es que llegabas entonces, yo recuerdo una vez que nos lleva Antonio, entonces en Marbella de pronto, en aquellas, que eran callejuelas, eran unas aceras de mármol, todo limpio como una patena, no veías un mendigo. Todas las prostitutas yonquis las habían mandado a Fuenjirola. O sea, no... Sí, pero las mandaban. Pero no, no, sí, pero quiero decir que en Marbella el tío hace una cosa, y eso lo he vivido, y a propósito de Encarna, que es que crea una policía municipal súper preparada, contratando por el doble del sueldo oficial a la mejor policía antiterrorista del País Vasco. Gente que se estaba jugando la vida y que de pronto les objecen el doble del sueldo por ser policía municipal en Marbella. ¿Y cuál es la función básica? Proteger la intimidad de los famosos. Entonces cuando los famosos veían, y era verdad, que estaban absolutamente protegidos, las escandaleras de Encarna y la Patoja, por ejemplo, a mí me las contó un tipo que era el subjefe, porque el jefe de policía acabó también en la trena por un lío de esto. Pero este no, este era, digamos, legal y tal, como otros policías. Y una mañana me llevó a ver cómo llegaba el hachís a Marbella, que llegaban como las naves de Troya al principio, no menos de 100 paquetes de una tonelada de cubos en plástico, que llegaban, los traía la marea al amanecer a Marbella. Decía, mira, con el 10% que salven, ellos ya no pierden dinero. A partir del 20 ganan. Y nosotros a lo mejor podemos a veces recuperar el 40%. Y era impresionante ver al amanecer aquello. Es decir, que era una policía súper eficaz. Entonces, claro, cuando los famosos vieron que su intimidad estaba protegida, pero por la gente más preparada, mejor policía de España, que es lo que estaban los antidisturbios y en el País Vasco. Claro, entonces Marbella se convirtió en una nube extraña, a partir de la cual se podía hacer cualquier cosa, porque Jesús Gil se convirtió en Dios. Y empezó a tomar pueblos alrededor. Y todo le fue bien a la sombra del PSOE siempre, porque Gil le quitaba votos a la derecha, Pepe, hasta que pasó el estrecho. Y el día en que quiso colocar a una bella, ¿me acuerdo cómo era? ¿Bella Yasmín no sé qué? No, no, por favor. Jaqueline de la Vega. El marido de Jaqueline de la Vega. En Ceuta. Y ese día se acabó, el gilato se acabó. Pero aquello duró varios años. Y es verdad que hubo una época de esplendor, otra época del latrocinio, que se veía venir, porque cuando hay una cosa que va tan deprisa, demasiado deprisa. Era el marido Jaqueline. Pero hay que decir que Jesús Gil, contra lo que se diga ahora, tuvo siempre la protección del PSOE, la protección de Gaspar Zarrías, que además fue el padrino o madrino de Pantoja, fue la protección de Chávez, o Baches, era disléxico, le llaman Baches, que era, adoraba a Isabel Pantoja. ¿Y por qué Pantoja acaba con este, con el que acaba? Porque era territorioso, ¿eh? Contra lo que pueda parecer. Es decir, Gil era Moby Gil, que le puso Carmen Riga. Es el mejor mote de todos los tiempos. Oye, Julián Muñoz era de, fue del PSOE. Lo que pasa es que quiero que, yo siempre digo que el problema de Julián Muñoz, aparte de Pantoja, que se llama Maite Zaldívar, es que era alcalde. O sea, era, robaba las instituciones, tenía un cargo público. Pantoja, efectivamente, blanqueo de capital, etcétera, etcétera. Este era blanqueo, era cohecho, era prevaricación, era todo. Y sobre todo, que a mí me parece, bueno, pues verle así, como va por la calle, que lleva, ojalá no se muera, pero lleva bastante tiempo así. Quiero decir, ¿dónde están? Lo único que se, por ahora, 46 millones de euros. Les pillaron, no sé si recordáis, les pillaron en un momento determinado que había un trasvase de un banco de Suiza a Gibraltar a través de unas sociedades interpuestas que llevaba el hermano de Maite, que también acabó en la cárcel, pero con menos tiempo. ¿Eso eran solamente eso? Eran 90 millones de euros. ¿Te acuerdas, Paloma, del momento en que les pillan con unas bolsas de basura? Pero no eran bolsas corrientes, eran de estas de ladrillos, de las que tienen un metro, que son muy duras, con fajos, todo eran fajos de billetes. Pero unas bolsas, unas bolsas, que yo la última vez que he visto algo parecido es en la campaña de Petro en Colombia, pero eran bolsas transparentes. Esta es que se les rompió una bolsa y salieron los fajos de billetes. Es indignante. Porque eran negros, parecían ladrillos. Para mí es indignante. Robaron, porque además Marbella se convirtió. Llegaron a inventar, inventaban cosas que siempre eran para especular. Por ejemplo, unos rusos iban a hacer una especie de coloso de rodas en frente de Marbella. ¿Te acordáis? Sí, es verdad. Y aquello acabó como el rosado. Pero ¿eso para qué servía? Para recalificar esa zona turística, doblar el precio de los apartamentos, etcétera. Era todo. Empezó rescatando una ciudad que estaba fatal y convirtiendo aquello en el paraíso de la estafa. Pero Julián Muñoz es el que hereda a Jesús Gil sin su talento. Pero bueno, ahí estaba. Yo el otro día publiqué en la otra crónica un report sobre el 20 aniversario de la muerte de Gil que pasó bastante desapercibida, que fue el 14 de mayo y bueno, intenté hablar con su familia, no quisieron, hablé al final con Enrique Cerezo y tal. Por cierto, que me manda un mensaje y me dicen que Gil decía que si en Marbella dejabas el coche sin radiocasete te lo ponían. Eso es muy suyo. Es que realmente era un sujeto tremendo. Hay que decir que consiguió que Carrero Blanco lo amnistiara, lo indultara, porque fue condenado por la que fue una tragedia, lo de Los Ángeles de San Rafael. Yo estuve una boda el año pasado en ese salón de bodas que se hundió y sigue existiendo. Sí, sí, lo reconstruyeron y tal, pero estaba condenado y lo indultó Carrero Blanco. Debe dinero, me imagino que hay una responsabilidad penal que también tiene que asumir, dinero hacienda. Vamos a hablar de, estamos hablando de Julián Muñoz. Ahora hablamos de Julián Muñoz. Estoy hablando de lo que se ha creado en torno a toda esta boda y al blanqueamiento que quieren hacer determinadas personas de Julián Muñoz y de la boda y de sus últimos días. Porque es verdad... No tienen vergüenza, Isa. No tienen vergüenza. Ojalá alargue su vida todo lo posible. Ninguno de los dos. Pero llevan dos meses diciendo que con motivo de su inminente fallecimiento, pues que están haciendo una serie de estrategias, entre ellas la boda, para de esa manera favorecer a Maite Zaldívar. Ayer hablábamos de la pensión. Pero va más allá de la historia. No tienen vergüenza de los viajes. O sea, ella se convertiría de alguna manera en la persona que pueda acceder a las cuentas offshore, presuntamente, si las tiene, quiero decir, porque, oye... Bueno, Galeacho lo contaba el otro día, Galeacho es una persona que sabe, vamos, es de los que más sabe de todo lo que fue la operación Malaya y el blanqueo. Yo insisto, además, quiero decir que me da igual cuando dicen, no sé quién decía, es que demandan. Bueno, pues que demanden. Si yo lo que estoy diciendo es dónde está ese dinero, qué han hecho, cómo están haciendo esta pantomima, esta sinvergonocería para casarse, para que uno tenga acceso. Pero qué historia de la viudedad, de que Maite se va a quedar de la viuda. Pero se va a quedar con 300 euros. Entonces, y otra cosa. No, no, que termino un momentito. La historia, precisamente, de Maite, porque dicen, bueno, pero es que luego están sus hijas, sí. Pero si todo este papelón se lo deja a sus hijas, sus hijas sí que pueden en un momento determinado tener problemas. Pero Maite, ¿qué edad tiene? Maite puede cumplir 70 años, ya no entra en la cárcel. Entraría en prisión o entraría de una manera muy leve. Entonces, ¿qué pasa? O sea, todo está absolutamente estudiado por unas mentes perversas que ojalá les salga mal, aunque sea solamente por la seguridad social. Que digan, señores, ¿ustedes quieren estafar a la seguridad social? Bueno, como... Pero no es la seguridad social. No, no, pero que aunque les pillen solamente por ahí. Porque es mentira todo lo que están contando. Yo ya hablé con una persona que trabajó con ellos, me dijo claramente que esto era una estafa a la seguridad social del libro, que hay varios errores. Que este hombre tiene una pensión bastante alta teniendo en cuenta que por los cargos que desempeñó en el Ayuntamiento de Marbella... Cotizó mucho dinero. Que si esta mujer podría pedir la pensión si no se hubiera casado con él de los tantos años que estuvieron juntos. Pero si está activamente casada con él y en viuda, pues seguramente se quede con una pensión máxima que son 2.000 euros, número uno, que no es nada desdeñable y menos viviendo en Marbella. Pero esto va más allá. Si está claro que esto es un canteo y que la Fiscalía Anticorrupción va a estar encima de ella. O no. No, sí, sí, espera, espera. Ojalá, ¿eh? Dicen que el objetivo probablemente gente que les conoce muy bien y que esta gente, como bien has dicho, mente perversa, Paloma. Mente. Sí, sí, no, es que es una gente astuta. Maite es la cabeza pensante de todo esto, por lo tanto está gagaísimo y luego incluso este Fernando ahora ha formado parte porque sabéis que son una pareja poliamorosa porque el trío es este Fernando y luego, por cierto, tenemos que comentar el parecidísimo de la madre de Paco León con Maite Zaldívar. O sea, Carmina Barrios y Maite Zaldívar son la misma persona. Además, creo que vienen por ahí. Bueno, perdonad la broma, pero es que el otro día la vi en un pantallón y yo, pero esto es Carmina o revienta o quién es. O sea, bueno. Entonces, me dicen que el objetivo es que esto cuando prescriba los nietos vayan corriendo a Suiza donde tengan la pasta porque a día de hoy la fiscalía está súper encima porque, como digo, esto es un canteo. Cualquier movimiento bancario en las cuentas de esta gente va a saltar una alarma. O sea, tienen 70 alarmas y 70 notificaciones ahí. Es verdad que le protege, que ella sea 70. Sí, pero nunca, nunca han conseguido pillarlo. Se puede ir perfectamente a viajar. A ver, viven en un piso a pie de playa que no es nada lujoso. Ayer hicieron conexiones, tienen un descampado enfrente que es como cutrísimo. O sea, no sé. ¿Viven en un ático en Marbella con vistas al mar? No, vale, sí. Pero tú lo viste. ¿Lo viste? Sí, vi el edificio. Me parece un edificio hablando de una valoración. Cutre, con una especie de secarral delante, vistas al mar. No me pareció que estuviera en una zona noble. Quiero decir, que para toda la pasta que tienen en donde sea, no me pareció que fuera... Pero es que la tienen y no la pueden enseñar lo que dice Paloma. Bueno, a ver lo que hay dentro. Dentro habrá los relojazos que tenías. No, no, no. Pero ahí hay una cuestión de fondo. A mí lo que me joroba es el jarabe sentimental. Sí. Es decir, mira, vamos a ver. Yo entiendo que estos tipos que se metieron en el delito hasta aquí, que los pillaron, que los condenaron por una serie de delitos económicos, etcétera, graves, ahora hacen esta operación. Pero no me la vendan como, no sé, como lo de Emilio Oliva que nos contaba ayer Andrés Amorós, Emilio Oliva, torero, que lo coge el tolo de tal manera que se va a morir, le dan esta emoción, que se casa con su novia en el artículo mortis y sobrevive a la cornada. Y tiene un hijo que se llama igual Emilio Oliva, torero, que yo también he visto torear. Andrés es que le dio torear al padre y al hijo. Habrá que ver los viajes a Gibraltar que hacían hecho. y como decías, aquí la cuestión es que estos tíos han trabajado en negro siempre. Y por lo tanto, seguir las cuentas, que para la policía, para la Guardia Civil es sencillo. Si no lo tienes en una cuenta, pues no te lo puedes seguir. Es decir, ¿cómo lava el dinero el narco? Pues lo hemos visto con Delfi Rodríguez en maletas. ¿Cómo lava el dinero la narco guerrilla colombiana? En bidones, lo guardaban en la selva. Montas tiendas, montas determinadas cosas. eso ya, el problema siempre es blanquear. Pero hay una parte que como no se sabe que existe, salvo el que lo tiene, la policía lo puede sospechar, pero ¿cuánto se puede haber llevado de una comisión por tres edificios en Marbella? Cada uno de 30 pisos. Millones. Millones. Entonces, si ese dinero en negro lo tienes guardado en una caja de seguridad en Gibraltar o en Suiza o en Panamá, pues claro, es que la policía no te puede seguir. ¿Y quién puede acceder? Y yo creo que ahí exactamente. Es el que tiene título de propiedad legal. Pero si les pillan, y vuelvo a insistir, la edad que tiene Maite Zaldívar, ojo, que las hijas pueden tener un marronazo increíble, incluso los nietos en su caso. Pero Maite Zaldívar no. Entonces, ¿qué pasa? Pero esto ha pasado muchos años ya y cuando prescriba los nietos o las hijas incluso yendo mayores se lo pueden llevar súper calentito. Sí, pero pueden tener problemas. Pero pueden tener problemas. Bueno, de momento no. Tienen personas que se encargan de difundir su mensaje. Yo insisto, lo que mejor va es el almíbar sentimental para una banda delictiva. O sea, a mí no me echen almíbar encima de las tortitas que ya llevan. Yo recuerdo, Bea, las grabaciones de interview entre Maite Zaldívar y su pareja que no sé si las puedo decir así en alto con un tema muy chungo, en plan como que se dedicaban ahí al mercado negro de decir, bueno, que tenían una especie de negocio soterrado. Piensa que tienes que decirlo para que se entienda y no sea querellable. Presuntamente, no sé, ayer lo recordó Beatriz, yo no me acordaba, decía, sois muy jóvenes, no soy tan joven porque me acuerdo perfectamente de la movida esta, pero no recordaba que Interview sacó unas grabaciones entre Zaldívar y su novio Fernando que se les apuntaba a una serie de negocios punto alto ilegales, ¿vale? Dejémoslo ahí. No, con eso no vamos a ningún lado, Beatriz, tenemos que aquí latar un poco, a ver, cuenta más. me da como aquí, creo que esas grabaciones les apuntaban como que cometían algún delito contra la salud pública. Ya, bien, sustancias. Algo así, algo relacionado. Bueno, que por otra parte hay que decir que en toda la costa del Sol es una de las fuentes del delito y de las fortunas. Los rusos, ¿por qué algunos de los de Operación Malaya como Roca nunca se chupó los años de cárcel? ¿Por qué en un momento determinado había un problema gordísimo ya no solamente con los de Operación Malaya sino con su familia? Porque resulta que habían dado licencias sobre terrenos, habían cobrado de los rusos y no podían devolver ese dinero, no había licencias, estaban en la cárcel y entonces o chupáis los años de cárcel a los más importantes o cuidado con las familias. No, y además eso ha sido así. Hubo otra cosa. ¿Os acordáis? En 2008 el supuesto camello de Maite Zaldívar habla en exclusiva en Telecinco. Maite Zaldívar confesó antes del juez que compraba y consumía una historia. Y este supuesto es Fernando. Beck invita al camello de Maite Zaldívar. Esto estoy leyendo. Es que es genial. Pero si es que lo que pasa es que claro, estas cosas se olvidan pero han pasado 15 años o 20 años. blanquee la figura de Julián Muñoz que no se blanquee. Eso es lo que vale. Se ha blanqueado desde el principio pero es que esto pasa mucho no es por nada pero el buenismo en este país a veces da bastante ascazo. la hipocresía. No, que digo que da bastante ascazo en general. Dinero. Vea, dinero. No, digo que cuando le vimos ahí cadavérico que al final resultó que no estaba tan inminente porque a mí me llegaron a decir que estaban paliativos bueno, no, lo llegué a oír en televisión y parece que bueno que este hombre pues está fatal pero que no era tan inminente. Lleva fatal como cinco años. Estaba preparado el obituario de este hombre en todas las redacciones. El cocodrilo como se dice así. Y gracias a Dios me alegro que esté disfrutando unos días más con su familia. Vea, salió de la cárcel una de las veces porque estaba en unas condiciones tremebundas y tres días después Amparo de la Gama consigue una grabación de este señor con cervezotas y bailando en un tablao. El señor que estaba malísimo. ¿De la última vez hablás? No, no, de hace siete, Pero que no es la primera vez. Ocho años. No, pero esta vez se le ve en la cara que tiene un cáncer galopante y es así. Entonces ha habido como una especie de silencio administrativo como diciendo bueno, vamos a esperar a que se muera para darle caña y eso yo lo he oído en sitios en plan como en la tele y tal de... No, pero mientras tanto... Parece que se va a morir en los próximos días. Sí, pero mientras tanto al enfermo le blanquean una operación delictiva con la otra que está sana porque Maite Zaldívar hasta donde yo sé está sanísima. Y encima con un joven que porque Fernando creo que es más joven. Bueno, joven. Comparado con ella, sí. Pues a eso me refiero. Pero hasta este señor ha crecido. Bueno, es natural pero si ella está en los 70 le pasará 10 o 15 años. Ayer se fueron juntos a la playa Fernando y Maite y les faltaba ir de la mano porque yo creo que después de 17 años de relación... No, y sobre todo porque como se casa por tanto amor... ¿Cómo me contabas que era el argumento que daba? Digamos, el gabinete de información de Julián Muñoz el gabinete de comunicación El call center... La persona con la que habla Maite Zaldívar y Julián Muñoz es Paloma García Pelayo. Es verdad. Que Paloma le hizo aquel documental La productora de... Y además se moría que el dinero directamente no se fue a la hacienda pública y la agencia... Sí, la agencia que ha llevado a Julián Muñoz a los programas y demás es la agencia que es de... De Paloma. No, de Paloma no. Paloma es de su hermano. Y son los que han hecho los documentales y las entrevistas... Ella tiene acceso a Julián. Entonces quiero decir que bueno... Lo que pasa es que el argumento que da... Porque yo puedo tener acceso a un personaje pero también puedo ser crítica y decir a mí no me la vas a colar. En este caso decía eso compensación sentimental. Compensación sentimental. Que el motivo por el que se casan que además lo llevaban pensando muchísimo tiempo y que querían pasar por la... No la vicaría lógicamente pero que desde hace tiempo ya... La concejalía. Es que él le hizo mucho daño y que es algo que quería hacer para compensarla sentimentalmente. Y que gana entonces. Y que gana... Exactamente. ¿Con qué la compensa? ¿Con qué la compensa? Que me perdone el call center, ¿verdad? Pero ¿con qué la compensa? Lo que había en las bolsas de basura. Porque si no tiene nada... Es que es una compensación económica en todos los niveles. De todas formas... Me encantó porque ahí en esos soles estaba este señor que fue como se ha pedido Alberto Tal que estuvo brillante. Pero a ver... Es que a mí era un abogado de Julián Muñoz que sin embargo estaba enemistado con Maite Zaldívar. Pero al final el abogado... Este acoso directamente empezó a decir ¿qué compensación? La que le tiene que compensar es Maite a Julián porque Julián tuvo el romance más mediático pero Maite toda la vida le puso 700 cuernos. Yo tengo... Entonces ahí hubo una trifulca entre Paloma y este señor. La verdad es que fue divertida. Yo me reí... O sea, digo que fue un momento de tensión pero que este señor me hizo una gracia porque empezó esto no es opinión es información sin ser periodista me pareció un genio de la comunicación. Es fenomenal lo que dijo porque además empezó su discurso hablando de los chanchullos económicos. Bueno, de los delitos. Pero luego fue como claro, conciso y fast. El amor es muy divertido para nuestra crónica rosa y los cuernos nos dan mucha vida pero en este caso estamos hablando de dos personas que deben dinero a... Además que es un desfalco de millones y millones que llega hasta Madrid. ¿Os acordáis cuando has citado Roca que era el número dos de verdad y el cerebro? ¿Quién era la ninfa? Monse la señora Monse que era además una, como diríamos una musa de Gallardón. ¿Os acordáis que en las elecciones municipales se presenta Miguel Sebastián y Gallardón? esa historia. Cuando sacaron la fotito, ¿no? Monse, no me acuerdo del apellido tenía una hermana y tenían un... Corulla. Monse Corulla, sí. Monse Corulla guapísima era. Entonces, había una portada de época. Entonces, Miguel Sebastián saca la portada y dice, usted, señor Gallardón, tiene que explicar por qué le ha concedido. Le ha recalificado. Eran cuatro o cinco hoteles boutique en el centro de Madrid. No me parece que era por Fernando Sexto. El Mejía Lequerica, yo creo que era uno. Bueno, pero bueno. Bueno, joyas. Un palacio. Joyas. La verdad es que ella también era una joyita, pero en todos los sentidos. Porque era la persona de confianza de Roca, era una mujer muy joven, muy lista, experta en dinero, mejor dicho, en números, en contabilidades, y no se lleva la contabilidad de Roca o por lo menos la paralela. Y entonces, Gallardón tuvo un gesto de esos de político pícaro que dice, yo, ante esa agresión, no pienso contestar. Y entonces, Miguel Sebastián, que debe ser muy cobarde, se asustó y no siguió. Es decir, deje de agresiones. Usted, ¿cuánto dinero ha podido cobrar por recalificar esos hoteles? Porque esto es la mafia de Marbella. Porque era la mafia de Marbella. Oye, no creas tú que es fácil comprar cuatro edificios en el centro de Madrid para hacer hoteles boutique. Eso es caro. Es caro ahora y era caro entonces. Pues el tío se arrugó y Gallardón consiguió sobreponerse a eso que era una situación. Me acuerdo de la portada de época perfectamente. Y luego que apareció una hermana también muy guapa y que las dos tenían una especie de gimnasio, masaje, cosa, aquí en un sitio, no sé si era Pozuelo o... En Arabaca. En Arabaca, ¿ves? Sí. ¿Te acuerdas? Las dos eran masajistas. Pero fíjate, lo fundamental es que yo vuelvo a insistir, es decir, es blanquear a una persona que ha robado siendo alcalde de Marbella, teniendo un cargo público. Que es un... La trama malaya, como bien sabes, Paloma, que tú la viste en primera persona, fue la trama de corruptora municipal más grande que ha estado, vamos, que aparezcan los escritos. Os iba a decir un par de detalles que me contaron ayer que digo, se los contaré a Federico mañana que le van a encantar. Por lo visto, que igual lo seguro que lo sabes, pero bueno, igual te sorprendo. Me contaron que Maite Zaldívar fue Miss Autoescuela el mismo año que Norma Duval ganó Miss Madrid y que era un tibón. Es que no se está un poco Carmen borreguizada, pero se nota que cuando sale con ese pelo mojado para atrás que es muy de acabo de salir del agua con mi túnica de Marbella, es que me parto, pero tiene unos ojos muy bonitos y por lo visto era un tibón. Era muy guapa, pero muy guapa. Yo recuerdo cuando fue precisamente los dos de alcalde ya de Julián Muñoz diciendo que con Isabel Pantoja no tenía nada que ver y luego Maite Zaldívar cuando llama al programa de Canal Sur cuando dice lo de las bolsas de basura y luego una frase que a mí me rechifla que decía es que Julián Muñoz se comía los filetes fuera de casa y luego se trajo la vaca a casa. ¿No se acuerda de aquella frase? Ay, me parece lo más. Entonces, ¿te acuerdas? Sí, sí, bueno. Se comía los filetes fuera y ahora se ha traído la vaca a casa que era Pantoja. Es que siempre pasa lo mismo en las corrupciones. Y eso es lo que realmente me dolió a ella porque lo peor es que te ama engordas. No, no, y hay otra cosa. No, la vaca era Pantoja, era de ñamía. Claro, no, no, pero sobre todo es que es igual que el caso de la mujer de Juan Guerra y sobre todo la mujer de Luis Roldán que le dice a Antonio Herrero pero ¿tú te crees Antonio? Que era una de Zaragoza, sí. Este, 20 años lavándole los calzoncillos y se me va con una piscóloga. Bueno, pues Maite Zaldívar fue así. Es decir, o sea, que llevo aquí haciéndote los macarrones 20 años y ahora te vas con esta... Sí, pero te diré, insisto, ayer este Alberto que parecía que les conocía muy bien desde que eran tenderos y servían macallones. Todos muy bien. Eran, que se hacía macarrones que esta mujer de hecho que no estoy juzgándola, que luego, bueno, me da igual, no cuida los comentarios. Es decir, esta mujer, su primera hija es de otra persona. La adoptó Julián Muñoz. Ella es una mujer que era, pues como he dicho, Miss Autoescuela tenía un gran... Era también actriz. O sea, tenía un buen físico, una mujer con muchísimo carácter. Se ve que es una mujer que en su casa llevaba los pantalones, a pesar de que luego los pantalones literales por debajo de la axila rollo Stibur que los llevaba este hombre. Cachuli. Cachuli, es verdad. Cachuli. Pero que una cosa es que Maite ha sido una mujer súper trabajadora. Es más, en un principio a Gil, quien lo quiere, es a Maite. No quiere, porque Maite es la lista. Exacto, es verdad. ¿Te acuerdas? ¿Sabes por qué? Porque recordaba un poco a la mujer de Jesús Gil. Ese tipo de guapa, cuarentona, pero mujerón. Sí, pero María Ángeles Marín nunca jamás... No, porque... No, de físico. No, y además con Jesús Gil era imposible. No, pero de físico, morenas, guapetonas. Pero el físico, el físico, físico... Guapas. Guapetona, vistosa y tal, era ese estilo. Maite quizá era más guapa, bueno, no, porque también la mujer de Jesús Gil era muy guapa. Los ojos claros, que era una cosa tremenda. Pues se pintaba, esa mujer nació con el eyeliner ya puesto. Exactamente. Y esa mujer sigue viva, creo que está bastante bien a pesar de que tuvo un ictus. Sí. Sus hijos van a verla todos los días al piso de O'Donnell. Sí. Sabéis que fue dependienta de la famosa pastelería Casa Mira en el sol. Confitería, decía ella. Confitería, perdón. Me encanta la palabra. Es que es buenísima esa palabra. Confitería. Claro que sí, es que es una confitería. Bueno, qué peladillas, las peladillas de Casa Mira. Pero eso es verdad, lo de confitería. Y nada, y entonces, por lo visto, pues se casó con ella y ya nunca más volvió a trabajar. Pero la madre de Gil nunca le gustó, María Ángeles Marín. Doña Guadalupe, madre de Gil. Guadalupe Gil. Bueno, es que para la madre de Gil Jesús era Dios, era el niño Dios y no quería ninguna nuera, ni esa ni ninguna. Eso es. Pero es verdad que el tipo de mujer, lo que le gustaba a Jesús Gil eran mujeres muy guapas y muy vistosas. Y listas y trabajadoras. Sí, sí, por eso ficha a Jacqueline de la Vega. Claro. Yo recuerdo la campaña que hizo Jacqueline era brillante. No me acordaba, pero yo sí, porque primero un embellezón, también había sido Miss. Ella era la consorte, pero hacía la campaña juntos. Pero la campaña de verdad era ella que era digna de ver. Es guapísima. Guapísima. Era un... Que por cierto, me acaban de contar otro dato que tiene mucha gracia. Galeacho contó en un libro que cuando se derrumbó el restaurante de Los Ángeles de San Rafael, Gil revendió los langostinos que no se comieron a los bares de la zona. Era una comida de los supermercados Spar. El cura bendijo la mesa y se derrumbó el restaurante. Lo contó en su libro Gil, el gran comediante. Bueno, yo he recordado el caso cuando hacía Julián Lago el programa de la máquina de la verdad. Un día llamaba a Jesús Gil. Yo me había... Jesús Gil se portó muy bien conmigo en un momento muy delicado gracias a Antonio y tal. Y yo personalmente no tenía afecto pero claro se había convertido en la herramienta del PSOE para que el felipismo y la corrupción en Andalucía duraran eternamente. Y entonces me llama Julián y dice oye, tú que escribes y tal contra Gil ¿te vienes a la máquina de la verdad? Para decir lo que me apetezca de Jesús Gil que básicamente es un arma del PSOE. Dice sí, sí, naturalmente tú dices lo que quieras. Estos son cuatro horas y media que se emiten dos y media pero tú dilo que te da la gana. Y digo ¿y quién va? Dice pues va Jaime de Mora de Aragón va Galiacho y va pues venga voy. Y entonces cuando estábamos allí ya he contado como Jimmy de Mora empezó a darle al whisky nada más empezar y cada aquello se alargaba el calor y tal y agarró una pítima que hacía pum y caía sobre mi hombro y cuando se despejaba y se estaba hablando Gil le decía es es muy bruto pero es muy bueno bomba y se volvía a caer así y entonces hay un momento en que Galiacho le dice exactamente eso de San Rafael y entonces Jesús Gil que estaba con los con las cosas puestas de la máquina los alambres en el trozo dice Galiacho asesino lo que decía Galiacho sin perder nunca asesino tú porque en San Los Ángeles de San Rafael hay 40 tumbas que no sé cuántas no sé qué asesino Galiacho delincuente que eres lo peor y tal sí sí yo seré lo peor pero no he matado a nadie y tú ¿qué quieres tirarme por aquí por un cristal? entonces yo estaba atónito fui solté mi speech Jesús Gil aparte de lo que sea personalmente es la herramienta de la corrupción del PSOE tal y cual pero no creas que él se enfadó lo vio tal la pelea la tuvo con Galiacho pero ese momento de Galiacho asesino y yo no estoy diciendo me vas a tirar también también me vas a matar como tantos era y y Julián decía después de la publicidad pues os iba a buscar una foto de G3 ahora la busco en la publicidad que vimos el otro día que nos entró que no sé si la ha dado ninguna revista o al menos yo no la he localizado que salía el otro día en Marbella en un acto Gunila o sea súper avejentada y Luis Ortiz en silla de ruedas o sea una cosa que Gunila tiene muchos 80 años está con cáncer yo estuve con Luis el otro día está no bueno bueno siguen allí muy 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 cuidado por Gunila y bueno él tiene la enfermedad desde hace un tiempo desde hace unos años y bueno pues tiene calidad de vida que es lo importante pero en el caso contrario ellos se separaron y ella le cuida y desde que se separaron se separaron y se separaron por un tema también de hacienda sí que es un motivo que Gunila pasaba 6 meses fuera he contado que Gunila en una conferencia super lista inteligente me llevó Elvira Llebra Viruca Llebra al club internacional de prensa de Marbella en una conferencia y me pusieron después en la cena me pusieron al lado a Gunila que mujer tan inteligente tan guapa tan fina tan culta yo lo que no sabía era que hacía perdida en las noches de Marbella tenía el lado oscuro que le gustaban en relaciones internacionales luego ya nunca bebido nunca fumado y lo único hay que decir que no sé cómo estar ahora pero tenía una piel era guapísima va siempre a estar light que el año pasado además fue divertido porque nuestra influencer número uno Vicky Fede llevaba el mismo vestido que Gunila Gunila era suyo lo había comprado y Vicky Fede era prestado tenemos que hacer una parada y recomendar el desfibrilador de Adolfo de Mistur buenos días vaya por a mi intenso si por eso la verdad es que esto no sé a la gente que no conozca bien el asunto a la gente joven tienen que ver el documental El Pionero que salió hace 5 años de HBO a la pausa muy buenas 30.000 muertes al año en España por paradas cardíacas que ocurren fuera de un hospital y esto es debido a que no se actúa a tiempo una ambulancia tarda más de 10 minutos en llegar y nuestro cerebro no aguanta tanto tiempo de ahí que en el 95% de los casos no puedan hacer nada la solución es tener el desfibrilador de protege tu vida en nuestro hogar y nuestro centro de trabajo de esta manera cuando llegue la ambulancia estaremos vivos infórmate en el teléfono 900 730 061 tendrás un 30% descuento y un antiasfixias gratis por ser oyente de radio llama ahora 900 730 061 protege tu vida la diferencia entre morir o vivir es la mañana es la mañana de Federico con Federico Jiménez los santos Nuguel Ansulé algunos se les debería caer el pelo pero a los que no los decentes aquí en Torrejón de Ardoz en Madrid hay una farmacia en la calle la patria chica de Guti se llama farmacia Margarita Morais es el nombre precioso de esta farmacia en la que vamos a encontrar Torrejón es una de las grandes ciudades prósperas de la prosperidad de Madrid pues toda la línea de tratamiento de Nuguel Ansulé empezando por el champú ya estáis con Polinesia yo sigo recomendando Silver para esos cabellos que se van a meter en piscinas con cloro porque se quita el amarillo previene además ese amarillo verdoso de un poco alga pues se llama Margarita Morais la farmacia que está en la calle y la dos en Torrejón de Ardoz aquí en Madrid antes de continuar con temas de la crónica rosa esa información que te contaba hace un rato yo Federico esa victoria judicial de Antonio David Flores de nuevo en los tribunales que no es pequeña porque es un mucho dinero es un pico de 120.000 euros en este caso una vez más delito solo demandada por intromisión en el derecho al honor intimidad etc por una portada de la revista lecturas en la que venía a decir algo así como mi hijo no quiere vivir con Rocío Carrasco o mi hijo no quiere estar con su madre bueno la manipulación que se hizo de ese muchacho que fue repugnante creo que de todas las cosas repugnantes aunque yo creo que realmente del tinglao de dos o dos años de Rocío no salió nadie vivo es decir es de una toxicidad ninguna familia salió entera todos salieron dañados fue una cosa pero lo de ese niño clama al cielo hay como 15-17 demandas interpuestas de momento parece que las va ganando todas Antonio David Flores es verdad que los jueces si es que además se destaparon de una manera bueno él se dedica también a eso no lo estoy defendiendo no estoy tampoco atacando bueno pero tampoco le defiendo a ese señor lo digo no si no es una cuestión de atacar o defender es una información eso es a eso voy no pero que este señor Sumodus vive en día ahora es vive de esto bueno claro hasta que de repente vuelva a tener sal cabida en Mediaset perdona era el ídolo de Mediaset hasta que un día por razones políticas exclusivamente decidieron sacrificarlo y el mismo día en que estaba en tal entonces salieron salió la mujer diciendo que era malísimo y había sido el ídolo de la cadena durante 10 años pero era la productora que está afuera era la productora que además mientras estaba era la productora mientras se estaba grabando el rociismo este señor que ya sabéis que yo no santo de mi devoción porque lo he sufrido estaba ahí sentado cuando se estaba grabando todo lo que dijo Rocío y le mantuvieron ahí y una tarde le dijeron venga fuera pero cuando se estaba grabando la historia es que eso hay que recordarlo hay una sentencia es una victoria judicial que de nuevo vuelve a salir esta familia a escena que además Rocío Carrasco elimina de la demanda al director de la revista que publica toda la información porque luego acordaos que se hace amigo de él en este almuerzo que mantiene con las caras de Belmez en Araceli si no me equivoco cuando quieren coger cuando quieren fichar a Marta Riesco como extra dentro de la campaña contra Antonio David que es una cosa grotesca en un restaurante bueno y Marta sigue que además resulta que los pillan por el reflejo de un cristal y me imagino que Rocío recurrirá y así y volveremos a juntarlo está perdiéndolo todo porque lo hicieron muy descarado y luego sobre todo porque hay una sentencia que yo siempre me refiero a ella que es la sentencia contra el despido de Antonio David que cogió una juez y se puso de verdad a estudiar la televisión entonces la sentencia es la primera vez en que un juez se toma en serio la crónica rosa o amarilla como queráis y en este caso te dice en el minuto 37 bajan la luz para dar la impresión de en el minuto 34 suben el sonido de la música como para crear un efecto ambiental que es la realidad de la televisión y es una sentencia modélica porque es la primera vez que alguien juzga sabiendo lo que juzga no como hizo el juez de lo de Miguel Bosé de los niños que lo que hizo fue uy asunto fuera quita líos esta no esta fue una juez minuciosa que lo trabajó ha hablado Paloma Barrientos también verdad con Amador Moedano por todo el tema de la finca pero pues no son antecedentes mira y además sobre todo cojo mira precisamente el tema Rocío una de las cosas que me dice es que esa finca es decir la finca de 30.000 metros cuadrados que ahora se subasta que se ha subastado precisamente en estos momentos es un secarral es un es yerma porque el pozo que había que regaba toda la zona de naranjos que ya no hay eso es lo que vendió Rocío Carrasco bueno la situación es la siguiente hay un Amador Moedano debe una una cantidad hacienda tiene unos acuerdos con bueno con la inspectora con la última inspectora y con su gestora para llegar porque lo que él quiere es solucionar la historia un pacto de conformidad y quiere exactamente igual la hacienda es decir no quiere ese campo entonces ¿qué es lo que se ha subastado? lo que se subasta hay este este campo la mitad es de Gloria Moedano y la mitad es de Amador que en su momento sí que es cierto que vendió una parte hace mucho tiempo por por no recuerdo por 90.000 euros y eso ya sí al hijo de una al hijo de su gran de su gran amigo que por cierto me contaba ayer que no tiene ningún problema se va bien bueno ¿cuál es el tema de la subasta? el tema de la subasta es el siguiente la parte la parte correspondiente a él es lo que se ha subastado a un precio hoy no lo sé pero desde luego ayer me contaba que no había no había pujas hay una persona hasta amigo suyo el Chisco que es el que está pendiente de todo esto y lo que él me decía es que efectivamente él no quiere campo él no va a perder su casa nunca por lo siguiente porque en el momento que se haga la repartición la casa entra en la parte de su hermana Gloria que es la hermana de Rocío un poquito argumento legal entraría la finca no está dividida no pero tú la puedes dividir pero nadie la quiere no te la nadie la quiere claro pero la finca no te la divide Hacienda Hacienda lo que te dice hay 30.000 metros cuadrados los suyos son 15.000 y 15.000 lo subasta y ya está y se quita de medio lío claro ¿qué pasa? que él además lo que dice es que a él ese campo que insisto me dice que es un secarral pues que lo que le interesa es la casa que no le van a echar de ahí por supuesto y que en el momento en que haya que partirlo o que se subasta la casa es de su hermana está es así es así pero hay una pero si hay que pagar Hacienda hay que pagar Hacienda no, no, no pero Hacienda cuando llegas a un asunto de conformidad son 190.000 euros un asunto de conformidad no es dinero siempre no siempre es multa es que Hacienda quiere acabar ya con aquello va a lo mejor siete años con dos inspectores que estarían saqueando empresas de Torrejón y sacando dinero de impuestos y están ahí enterrados en una historia que va a sacar poco dinero porque este tío no tiene y esa finca es que me recuerda tanto a Cantora ¿os acuerdáis cuando hablaba Paquirrín? es que Cantora Cantora no es que sea un secarrar es un secarrar con piedras entonces es para ir a caballo y nada más o sea eso de que ahí vas a cultivarse maíz vas a cultivar o sea aquello es la clásica finca de Torero pues Paquirri tal ideal para ir a caballo pero eso desde el punto de vista agrícola incluso en las buenas tierras ahora ya no es rentable el campo imagínate en un secarrar como eso si yo lo que estoy diciendo es que Amador cuando tenía que pagar no pagó y ahora le quita la propiedad que tiene que no vale nada yo estoy pagando Hacienda pues señor que pague usted también cuando lo reconoce pero Isa que eso lo reconoce y dice que lo ha hecho muy mal claro que sí si no blanqueamos a Julián Muñoz tampoco no pero si aquí no es blanquear aquí lo que estoy contando es la pasta que ha hecho ese hombre que mal se ha organizado pero la historia es la que hay es decir hay una subasta y es la mecánica esta subasta que es lo que me has preguntado lo que yo le pregunté a él no entro en que sí claro que tenía que pagar claro que dice que se ha equivocado claro que dice que quiere solucionarlo pero lo que dice es cuando le van a echar al deshacer de su casa no es así legalmente no es así entonces legalmente no es así en la casa como estás muy bien explicando en la zona de Gloria que por otro lado yo tengo mis dudas de si Hacienda va a decir esta parte la quiero esta no me quedo con este trozo no no pero es que tú tú crees Isabel tú crees que Hacienda es un mecanismo racional que tiene una idea del bien y del mal no Hacienda es una máquina recaudadora y cuando ve que tiene dos inspectores atascados en un asunto con un tío del que no va a sacar nada lo que quiere es un pacto de conformidad y fuera y ese pacto de conformidad ha consistido en una subasta perfecto pero que tenía que haber pagado años atrás todo lo que ha claro pero eso lo dice bueno o no depende que no siempre lo que pide Hacienda es lo que tienes que pagar bueno pero él reconoce que sí él reconoce que no pagó porque no piensa seguir porque tampoco piensa pagar y son 192.000 euros es la última reunión la tuvieron cuando fue pues hace 15 días ahí en Cádiz y es lo que dices tú o sea es que no quieren no es que los pactos lo que le han impedido tener al novio de Ayuso que es un pacto de conformidad que negocia todo todos los años hay dos millones de litigios de Hacienda con el pagano o sea que se dice pronto dos millones pactos de conformidad es lo ideal acuerdo de conformidad se llama y es simplemente que tú te reconoces culpable a cambio de Hacienda te perdona el 50% etcétera a cualquiera de los famosos que hemos estado y hemos tenido dinero para pagar otra cosa es otros que no tenían dinero lo tenían fuera o lo que sea nos ha tocado pasar por eso es decir bueno te vamos a condenar pero si pagas ahora el 40% menos vamos a ver si yo he cometido un delito tendré que no no si esto es dinero esto es dinero el 40% y además lo pagas en dos veces que te lo facilitamos también bueno pues el 40% ya es el 30% pero el 30% a dos años ya se te pone en el 20% todo es así o sea Hacienda es una son una máquina de atracar al ciudadano no existe el Estado de Derecho nadie tiene derecho con Hacienda como lo hemos visto con la agencia tributaria el novio de Ayuso hacen lo que les da la gana hay 5 super inspectores fiscales que cobran más que los ministros porque es la élite que hace política con los impuestos y luego te cuentan al famoso siempre lo machacan recordad siempre el caso de Lola Flores y al anónimo también claro bueno al anónimo sí pero el terror lo hacen con el famoso el terror fiscal el anónimo también bueno el anónimo lo que se hace tienes ansiedad de exatín porque se agobia pero si es un ataque de la agencia tributaria pero claro ya se te y posas en el estómago sabes quienes no tienen miedo con la agencia tributaria los delincuentes cuando has empleado a otras personas cuando tal y luego claro yo no hago chanchullos pero puedo llegar a comprender como tanta gente hace líos para no pagar impuestos no 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 que es que no hace líos es que cada año cambian las deducciones Alaska contaba una vez que eso ya es es genial decía bueno es que se desgrava los lo que se pone los trajes vestidos etcétera en el escenario como va Alaska en un escenario el inspector de hacienda que el año anterior lo admitía como deducción ese año decían quitar todas las deducciones que es por lo que siempre pillan a los famosos pero porque decían es que te los y decían no pero es que eso también lo puedes llevar en la calle y decían pero como voy a llevar en la calle eso que además es para actuar esa corona con plumas de cargada de ternerife bueno pues el tío se encenaga y se empeña en eso y tu palabra no vale al lado del tío atascado o sea yo solo digo una cosa para que se vea la corrupción de hacienda pero que es corrupción hay 5 presidentes del Barça condenados que han entrado en la cárcel 2 o 3 por sobornar inspectores de hacienda ¿sabéis cuántos inspectores sobornados de hacienda han entrado en la cárcel? ninguno es como los jueces españoles ninguno ha sido contaminado por el narcotráfico es un caso único es el único país del mundo pura corrupción que nos queda Bertinos Borne que ha hablado Federico sí es verdad que es como cuando sí pero realmente es noticia que hable porque se han interpretado sus declaraciones como una forma de poner paz o de ver luz al final de este túnel de la paternidad no lo va a poner él pero bueno no ha dicho nada pero vamos a ver que él está en manos del juez por su culpa como él no ha hecho ningún acuerdo y además se ha dejado llevar por los amigachos idiotas que tiene porque son idiotas y la ha metido en un lío monumental está en manos del juez él no tiene ahora voluntad el juez cuando se haga la prueba de paternidad dirá tienes que pagar tanto y cuidadín con no pagar Bertín perdió toda capacidad de actuación cuando se negó además se negó de una manera en vez de pedir que se agilice no pacta pacta con ella no vayas a los tribunales no vayas a los tribunales lo haces y ya está y además es que Bertín es un tipo bueno es un tipo familiar pero ha perdido los papeles totalmente ha perdido el humor bueno no blanqueemos tampoco a Bertín Bertín solo un gatellazo es borne bueno eso es la propaganda sí lo siento pero se te quedó lo de la clínica esa grabada mira por favor es que de verdad si queréis pasar un buen rato meteros en la página web de como se llama ay no me acuerdo la clínica de de test sí que no es por hacerles publicidad pero hombre no sí pero solo tienes un gatillazo si vas ahí no o sea bueno si eso te lo si te pueden garantizar eso mañana mismo bajo el y sale el video el spot que dura 14 minutos pero de verdad que no es tiempo perdido o sea hay que ponerse los cascos escucharlo porque es que yo no había visto no sé quién ha hecho el guión de eso que es un prodigio del humor o sea ni martes y 13 en sus mejores épocas o sea es tanto la conversación es que la primera frase es la siguiente aparece un señor con pinta de presentador de first dates pero versión 2.0 de Sobera y le di primero la primero que le dice es bueno Bertín tú debutaste ya en la incubadora ¿verdad? al loro el guarrindonguez o sea como tu primera elección fue en la incubadora o sea ya me pareció yo que tengo niños pequeños dije por favor o sea esta gente al exilio pero vamos exilio espacial ni siquiera o sea fuera stop gentuza sí o sea pero está divertida está surrealista pero y lo que ¿cómo vas a echarlos con lo que te diviertes? eso es no no claro no les puedes echar pero es que yo lo picharía al que entrevista que luego yo entrevisté a a los de The Test para hablar de este tema y me dijeron que era un espontáneo que no era un tío que se dedicara a esto que era un amigo de la compañía y yo este tío hay que contratarlo me pareció lo más y que todo fue espontáneo y las respuestas de Bertín también mira en la publicidad espontáneo la realidad supera la ficción no hay nada nada te engañaron perdona que te diga espontáneo en publicidad yo es que con lo que cuesta es imposible no pero es que no es un spot al uso no ya 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 no no lo veré lo veré lo que pasa es que claro para mí ha sido un chasco lo de Bertín a mí también un chasco porque lo conocíamos como un tipo agradable encantador que además el trabajo que había hecho junto con Mariló en su fundación era y es extraordinario y además durante muchos años entonces que de pronto Fabiola claro Fabiola que digo Mariló estaba pensando en la otra belleza y además yo añado que Fabiola es la que ha hecho el trabajo realmente no pero Fabiola sin Bertín y eso nos lo explicó aquí ella sin Bertín no hubiera podido sacar adelante el niño y de pronto en un año sale primero con la belleza esta porque era muy mona con Gaby que es muy mona y es muy mujerón y trabajador además y luego yo me he maquillado a su lado y bueno a ver mona para el varón hetero random yo soy yo soy típico pero vamos es una mujer que está retocadísima o sea una cosa excesiva pues fíjate que novedad a mi si me parece una mujer interesante tiene todo postizo de labio a pestaña no no todo no todo no no hay cosas que al final lo que tira bueno pero vamos a ver es igual aunque fuera que se yo Manorita Chen me da igual pero se queda embarazada chico pacta pacta con ella pacta con ella o sea pacta lo has hecho no querías que se quedara pero estabas liado con ella llevas meses con ella ya no es pactar es acelerar el proceso es decir ahora mismo vamos a solucionar pero tienes que pactar tienes que llegar a un acuerdo y dice bueno cuanto antes no si es que no tenía que haber llegado a eso porque pagar va a tener que pagarlo anterior pero recordad que el camino el íter fue que al principio dijo no no por supuesto yo me haré cargo no ha sido ni deseado ni querido ese bebé que va a venir al mundo pero por supuesto yo me haré cargo de mi responsabilidad punto y un mes y medio después empiezan los amigos a filtrar uy no es seguro que sea suyo uy la otra tenía un novio uy habrá que pedir las pruebas de paternidad empieza el entorno de él que lo había cogido muy bien bueno de la única manera chico si no quieres tener niños procura no hacerlo y si no póntelo pónselo bueno y ella también o sea es una cosa mira que no soy santo de la devoción de ninguno de los dos insisto se han beneficiado de este circus entre el uno y el otro al otro le ha venido peor porque tampoco le hacía falta pero bueno chico eres tonto bueno no o te pasas de listo y en este caso yo no sé en qué entro porque no es la primera vez que le ocurre entonces a ver no si es la primera vez que le ocurre pero ojo tío no no si es la primera vez que le ocurre a ese nivel ya a esa edad no pero acuérdate la otra señora que dijo que también la obligaron no no eso de que dijo yo de eso no me lo creo nada no me lo creo nada y llamó a las cámaras para que fueran las notas de roces que le mandaba Gaby va a entender que conocía perfectamente el procedimiento de una clínica de este calibre que no te oye que no estoy juzgándolo por hacerlo simplemente digo que parece que no es la primera vez que tiene un error no no que es que no de la primera vez es porque hay una que dijo tiene menos credibilidad que Pedro Sánchez que tiene que venir Andrés Amorosa a hablar de libros vamos a hablar además de algo completamente original por eso hasta aquí la crónica rosa bueno que ha sido muy intensa muchas gracias Paloma eso es y muchas gracias Miranda María Tomé vamos a la bolsa tomamos dibecol forte antes de acostarnos con medio vaso de agua tampoco se pasen con el agua medio vasito de agua vamos a los libros vamos a la bolsa 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 vamos a la bolsa